¡Suscríbete al canal! El lore y historia 100% va a aumentar la cosa Y no voy a spoilear aquí en la intro Vale, no voy a spoilear luego, o sea, avisaré antes de pasar algo que viene a ser Spoilers y tal, pero básicamente deciros que Este próximo martes no va a ser como los anteriores La cosa va a empezar a cambiar, o sea, hasta ahora han sido en plan Uh, vamos extrayendo datos, uh, poco a poco Pronto lo tendremos Este martes ocurrirá algo Vale, ya está la intro, Dios, me ha alargado mucho, en fin Hay muchas más noticias importantes Glitch de Super Infinita, vamos No tienes tiempo, ganas o interés En completar alguna de las actividades Pero te interesan sus recompensas Pues Blizzing Boost puede ayudarte Con cualquier actividad, a conseguir lo que sea Puede ayudarte con las pruebas de Osiris Cualquiera de las incursiones O obtener cualquiera de los exóticos y mucho más Esto está enfocado a Aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis Tiempo y de verdad os sirven de ayuda A estos servicios, así que si os interesa Este es el que más puedo recomendar con una Puntuación de 5 de 5 en Trust Girls Es decir, la mejor Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa Links, descuento, abajo en la descripción Comenzando con las noticias Han revelado ya por fin Cómo crear el super de la O sea, el glitch de la super infinita Infinita y limitada Es decir, que no solo no termina Sino que puedes seguir lanzando super O sea, es impresionante Ahora es impresionantemente complicado también Para empezar se necesitan dos personas Luego encontrar una barrera que te mate Vertical, ¿vale? Y básicamente estas son las que puedes Caminar hacia ellas, ¿vale? Y morir instantáneamente Entonces, tienes que morir ahí, ¿vale? Y que un compañero de equipo te esté reanimando Durante 3 o 4 minutos Seguidos, ¿vale? Y cuando el espectro empiece a laggarse Tienes que abrir el inventario para cambiar de arma Si funciona, ¿vale? El arma desaparecerá ¿Vale? Básicamente la retirará del HUD No la verás, ¿vale? Y luego tendrás que revivir otra vez Y repetir el paso 5, ¿vale? Es decir, quitarte las armas Hasta que no tengas ninguna de las 3 armas equipadas Finalmente sacas la super Y será infinita O sea, sí O sea, wow O sea En el post este explica Cómo lo descubrieron Es realmente increíble Básicamente estos manes JB3 Y el resto del equipo Que estuvo investigando esto ¿Vale? Ya lleva muchos años glitcheando el juego Y sabe múltiples formas Que han habido en el pasado De hacer glitches ¿Vale? Y otras que no comparten Bueno, básicamente han mezclado todo Y un poco de más ¿Vale? Y han logrado sacar esto O sea, hace poco lo vimos ¿Vale? Hasta hace poco era Un misterio Pero ahora ya se ha revelado Y bueno Cheese Forever Creo que no fue de los que estuvieron Investigando ¿Vale? Este tendría a ser otro glitch De super infinita En este caso en particular Parece que no puede O sí, sí que puede ¿Vale? Pues entonces debe ser el mismo glitch Porque ya lo han revelado O sea, como os digo Esto era un misterio Hasta hoy Ayer ¿Vale? Que lo revelaron ya por fin en raid Y otra gente ya sabe del glitch Y bueno, aquí podéis ver un poco Como funciona O sea, así puedes estar Literalmente Utilizándola super infinitamente Y oye En el PvP Lógicamente esto no se va a poder hacer ¿Vale? Va a ser complicadísimo Porque tienes que estar Tres o cuatro minutos Haciendo eso Y no ¿Vale? No Pero en el PvP Oye, imaginaos Una incursión completa De seis supers ilimitadas Ten voy Y bueno También por cierto Está este otro glitch Que descubrió ¿Vale? Por eso quería mencionarlo también En el que aparentemente Las Sparrows Se conducen solas Son bastante complicados De hacer Ahí está Pero bueno Son divertidos Para mostraroslos Un momento Y como os digo Una incursión de seis supers Estaría bastante interesante Pero bueno Continuando con las noticias Tendréis links abajo En la descripción Como no Pasamos a la controversia ¿Vale? Estamos en el canal Del Lucky Temp Y ahora tendréis links abajo En la descripción A todo lo que mencionamos Como siempre Y la controversia Trata de lo siguiente Y es que como veis Tenemos la Mitoclasta Y el ornamento De Mitoclasta Estos son los de Destiny 1 Por cierto Ahora El tema está Y esto por cierto Se ha hecho realmente viral ¿Vale? Es que esto realmente No es un ornamento Esto no cambia nada Del aspecto del arma Solamente cambia El shader ¿Vale? Esto no es un ornamento Esto es un shader Y tengo que decir Que sí Coincido con eso O sea Me parece mucho más Un shader Que un ornamento Porque no cambia Para nada El modelo del arma Para nada ¿Vale? Quizás un poquito Esto que veis aquí De hecho no Me parece que simplemente Lo destaca más ¿Vale? Es exactamente igual Es un shader Me parece realmente increíble O sea Voy a poneros otro ejemplo Para que os fijéis Lo que es un ornamento De verdad Aquí podéis ver El marchitador Sin ornamento ¿Vale? Y aquí lo veis Con ornamento Que cambia muchísimo El diseño O sea Esto lleva algo más De trabajo ¿Vale? Porque como veis Cambia básicamente El modelo del arma No solo el shader ¿Vale? Y estos ornamentos Para los que no los compréis Por plata Los compráis por polvo En polvo brillante Está barato Pero en plata Es decir En dinero real Te gastas 7 euros 7 dólares ¿Vale? Son bastante caros Para ser el ornamento De un arma Así que no me digas Que esto es un ornamento Tío Esto es un shader Y estás pagando 7 euros Por un shader Oye Menos mal que no hemos podido Comprar por polvo brillante La semana pasada Los que lo hayáis hecho genial ¿Vale? Menos mal De hecho No sé si Me parece que esta misma semana Igual si aún nos queda Tiempo para comprarlo Igual si queda esta De todos modos Pues eso Esto es un shader Así que sí Creo que era importante Destacarlo ¿Vale? Y bueno Básicamente estoy haciendo eco De lo viral que se ha hecho De esta historia Pero en mi opinión también Ya les vale En fin Pasando a otros temas Rápidamente tenemos el calendario Aquí vale Este martes 15 de junio Llegan los desafíos De la incursión Cámara de cristal Para quienes no lo sepáis En la guía De la cámara de cristal 2.0 Que dice ¿Vale? La nueva cámara de cristal También incluí El cómo se completan Los desafíos de la incursión ¿Vale? Que estaban disponibles El día 1 ¿Vale? Nos han confirmado Que los desafíos de la incursión Son los mismos ¿Vale? Así que si queréis saber Cómo se hace No tenéis cualquier duda Pues en la guía que os subí Ya he incluido Los desafíos ¿Vale? En ese vídeo hay mapa Y de todo Así que está bien También por cierto Llegan las misiones Hito semanal Aquí no lo destacan ¿Vale? Pero sí Bungie nos confirmó Que el 15 de junio Ya llegan las misiones Hito semanal Así que la de este martes Debe estar interesante Y pronto pasaremos A los spoilers Voy a avisar a cuándo ¿Vale? Pero hay uno de los motivos Bueno ya veréis Porque es interesante Luego podéis ver El resto del calendario ¿Vale? No vamos a centrarnos Mucho en él No vamos a pararnos más Pero eso es lo que tenemos El martes 15 de junio Ahora en el Esta semana en Bungie Ya lo tenemos en español Básicamente quería Destacar un par de cosas Para empezar Ya ha terminado El fashion show ¿Vale? Espero que a muchos De vosotros Os den emblemas chulos ¿Vale? Es que bastantes Estáis participando Así que ya ha terminado Espero que alguno De los vuestros Se haya ganado Ahora En cuanto a los desafíos Como veis Nos comentan que los desafíos De incursión Comenzan a activarse La cámara de cristal La semana que viene Y bueno Que si jugamos el primer día ¿Vale? Pues ya sabemos Cómo completar estos desafíos Básicamente nos confirman Que son los mismos Así que si tenéis cualquier duda Ya os subí una Que ya ha mencionado Cómo se completan Luego Tenemos la Guardian Con 2021 ¿Vale? Que toma lugar De entre el 17 Al 20 de junio Y atentos Vale Os lo comenté rápidamente Pero atentos Os lo recuerdo Porque pasó desapercibido Y es que han escondido 7 espectros muertos En distintos lugares De toda la estación espacial ¿Vale? Entonces básicamente Tienen que encontrarlos Los manes que vayan ahí Los guardianes que vayan ahí Y luego hacer un vídeo en YouTube Mostrando dónde están todos ¿Vale? Y si lo hacen Pues conseguirán Este emblema especial ¿Vale? Probablemente esos espectros Desbloqueen el código Para desbloquear este emblema Y todo el mundo Pueda desbloquearlo No creo que haya un código Por cada uno de los 7 emblemas Y solamente haya 7 O sea 7 espectros Y haya 7 emblemas Así que Creo que será un emblema Que podremos obtener Todos una vez se desbloqueen Así que estaré atento Para cuando se sepa eso Luego Este es el que podéis Obtener al donar 50 dólares A la campaña benéfica de Guardian Contendréis link A la página Abajo en la descripción también Bueno en el mismo artículo ¿Vale? Si queréis echarle un vistazo A informaros más Sobre cómo participar Al margen de eso Si las botas del ensamblador Volverán Arregladas ¿Vale? Y además con un buff ¿Vale? Ahora al potenciar Los rastreadores nobles Se activan debidamente Aura benevolente Para los hechiceros De armonización de gracia Entre otras cositas Ya las mencionamos el otro día Pero por comentarlas de nuevo rápido Y si con esto ya terminamos Ahora aquí tenemos Today in the stream Para quienes no lo sepáis Es un lugar muy importante Si queréis haceros con un ornamento En particular Aquí tenemos todas Y cada una de las semanas ¿Vale? En las que nos traen Ítems de ververso ¿Vale? Ahora estamos en esta semana De hecho si es la semana En la que como veis Tenemos una historia Sin contar Creo que era El ornamento en español Que podéis comprar Para Mitoclast Es decir el shader ¿Vale? Y como veis Las siguientes semanas Nos muestra lo que podemos obtener Aquí arriba tenéis Lo que se puede comprar por plata Y aquí lo que se puede comprar Por polvo Así que por ejemplo Si quieres este ornamento Guarda ese polvo Vale para la próxima semana Aquí tenemos El de luz directa ¿Vale? Aquí tenemos el de marchitador Que como veis Se vende por plata Pero también se vende Por polvo en esta semana Así que podéis ahorrarlo ¿Vale? Ahora Si queréis Si tenéis plata ¿Vale? Yo tengo algo de plata Por ejemplo Yo lo único que hago Con la plata Es comprar este tipo de cosas Ahora Micro mini De hecho ya se obtuvo Hace tiempo Y ya la tengo ¿Vale? Pero como veis Este icono de aquí arriba De la moneda de plata Significa que al menos Esta temporada Es exclusivo por plata Puede que las próximas Pase por polvo O puede que no ¿Vale? Pero al menos esta temporada Nos confirman que esto es Solo por plata Al igual que el ornamento De ojos de mañana Tal, tal, tal ¿Vale? Así que Así podéis saber mejor Cómo gastar vuestro dinero O si queréis guardar El polvo brillante Para cualquier cosa específica ¿Vale? Creo que es muy importante Que lo tengáis en cuenta Para que no se os pasen Estas cosas Ahora Tenemos en LightG Las aventuras Atentos Spoilers ¿Vale? ¿Ya? Sí, va Ya está De avisos de spoilers Lo digo una vez Y ya está Si te quedas es porque quieres Así que Aquí tenemos la aventura Que jugaremos este próximo martes ¿Vale? Y como veis Es similar a las semanas anteriores Con una diferencia ¿Vale? Pa, 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 pa Hacemos la anulación Como siempre Y luego tenemos La supresión laberinto En la costa enredada O sea La misma Que jugamos Pero en versión Corrupta Ahora veremos Qué tanto cambia Hemos visto un par de imágenes ¿Vale? Y veremos O sea Al menos Como por ejemplo No hay presencia vex En su lugar hay poseídos También el entorno Cambiará ¿Vale? Visualmente Y probablemente Haya alguna que otra Mecánica distinta Pese a que lo que viene a ser el área Sea prácticamente igual En términos de espacios ¿Vale? Y zonas Será distinta El ambiente y eso Pero bueno Es importante tener en cuenta esto Esta próxima semana Va a ocurrir algo importante ¿Vale? Y básicamente las misiones Van a empezar a cambiar Van a empezar a corromperse Solo que va a empezar a revelarse Ahí Lo que está ocurriendo Detrás de esta ¿Vale? Aquí tenemos la de la semana Que la sigue ¿Vale? Que es supresión estigia Corrupta La semana que la sigue Y esta es la interesante Tenemos primero Supresión tártaro Corrupta ¿Vale? La tercera misión Supresión En versión corrupta Y Otra nueva misión Supresión En la que destruiremos A Curiasias O sea ya lo mencionamos De hecho a principio de temporada Ya veis de disponer y tal Pero sí Curia confirmada Si no lo sabías Y esta misión se llama Supresión delfía en Europa Que es la que nos recompensará Al menos con la carcasa exótica ¿Vale? Habían algunos desafíos Como completarlo solo Y solo sin morir Así que esperamos Que esa misión supresión En la que de hecho Trata de Curia Básicamente sea más complicada Más difícil Y quizás incluso sea la que tenga El arma exótica Que tanto esperamos Como os digo A saber si la sacan Personalmente Espero Espero ¿Vale? Porque la pistola Que nos han dado esta temporada Es una mierda Ya está O sea O sea O sea Tendría que haber sido El título del vídeo Ahora que lo pienso Es una mierda En fin Pasando a otro tema Esta es otra aventura Que nos quedará por ver ¿Vale? Y esta tiene que ver Con la invasión Vex En la última ciudad Ya hablamos de ello Para los que no sepáis Aquí está Nación Y os la quiero recordar De nuevo ¿Por qué? Pues porque han cambiado Los mods Like What the fuck ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Que yo sepa Es el mismo O sea He buscado otro Pero creo que es el mismo Y si os fijasteis En vídeos anteriores Había un modificador Que era poseído Y que mencionaba Los vándalos ¿Vale? Con escudos mejorados O similar Vándalos poseídos Así que es en plan Supongo que serán Vex Al final O quizás ahí Está la posibilidad De que cambien las anulaciones Y también sean poseídos Que es lo que pensábamos Al principio Pero bien muy interesante Que cambiaran eso Aquí en la página de Bungie De cualquier modo No hemos terminado Aquí podéis ver Como la misión De la que os hablaba antes De la invasión Se llama ¿Cómo se profecito? ¿Vale? Has prophesized Y luego tenemos Esta otra Que os quería mencionar ¿Dónde la tenía? Heroes Memorial ¿Vale? A través de esta aventura Que si no me equivoco Obtendremos la nave exótica Como os mencioné el otro día Y parece que será más bien Como una cinemática Un diálogo Un mini evento Dentro del juego Como veis no hay más pasos ¿Vale? Así que sí Será como una reunión Entre los caídos y los humanos Pues para decir Sí tío Lo hemos pasado canutas Pero lo hemos conseguido Al menos eso Al menos eso es algo Que pensamos así Por encima Tampoco quiero profundizar más Porque realmente Se ha filtrado todo el lore Pero es que no hay Que quemarlo todo ¿Vale? Hay cosas que Mira, sí Pero no Y oye Eso es un tema aparte En plan la filosofía Sobre las filtraciones Porque en Destiny En particular Han sido necesarias En múltiples ocasiones Para mantener El hype O a la gente En el juego ¿Vale? Bungie lo ha hecho Personalmente En varias ocasiones Como Rise of Iron De entre otras Así que Es un tema bastante interesante Quizás se merece su propio vídeo Y ya lo pensaré en adelante Pero sí De todos modos Se avisa siempre ¿Vale? Hay que avisar siempre Y eso sí que está bien Para que la gente decida Si quiere o no ¿Vale? Porque si hay un montón de gente Que sé que no estáis jugando Red Destiny Realmente simplemente Estáis al tanto de las noticias Así que ya no Ya lo entendéis En fin Con eso terminamos las noticias Por ahora ¿Vale? Iros a checar otros vídeos Porque han habido un montón Y seguro que te has perdido alguno Porque YouTube no comparte nada Bendiciones Mira a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo ¡Adiós! ¡Suscríbete!